Cambiando totalmente de tema, tratos crueles e inhumanos por parte de custodios del sistema penitenciario de Matagalpa denunció el abogado y preso político Manuel Urbina Lara, por lo que junto a otros reos de conciencia decidió iniciar una huelga de hambre. Carlos Larios con los detalles de la denuncia. El abogado y preso político Manuel Urbina Lara junto a otros reos de conciencia decidieron iniciar una huelga de hambre en el sistema penitenciario de Matagalpa en demanda de que terminen los tratos crueles e inhumanos ejecutados por los custodios de ese lugar. Yo, José Manuel Urbina Lara y el resto de los reos políticos que nos encontramos en este penal de Guajualí hemos decidido ponernos en huelga de hambre debido al trato cruel e inhumano de que somos víctimas por parte de las autoridades superiores. Debemos mencionar a César Alexandre Tablada Guido, un esbirro que vino de Managua a reprimirnos a diario. El abogado lleva ya un año y tres meses tras las rejas luego que fuera apresado y condenado a cuatro años de prisión por el sistema de justicia que lo encontró culpable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de José Antonio Rizo a quien le dio rayo en su camioneta el pasado 16 de enero pero ese día un vehículo le invadió el carril y causó un trágico accidente de tránsito. El ruido de agua potable aquí es limitado. Hay días en que nos dan medio galón de púas para sobrevivir y si a esto sumamos todas las arbitrariedades que se cometen contra nosotros e incluso nos han robado nuestra propiedad intelectual, nuestros problemas, nuestras creaciones, nos reducen la alimentación, nos han negado la recreación, nos han negado el sol, nos han negado todo. En el caso contra Urbina Lara, las irregularidades procesales estuvieron presentes a pesar de que los familiares de la víctima anunciaron públicamente que deseaban mediar con el ahora reo de conciencia para llegar a un acuerdo extrajudicial el juez y el fiscal de la causa hicieron todo lo posible para evitarlo. Informo para Acción 10, Carlos Larios